Nato, sacamos otro que lo tiene a dos furiosos. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Si las gatas bailan en la disco, fabuloso. Ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos. No se va fácil un culito prestigioso. Se van a todos aunque tengan novios. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay mentira aunque no hay verlo rollo. Hay funerarios en mi dormitorio. Se van a todos aunque tengan novios. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay mentira aunque no hay verlo. Hay funerarios en mi dormitorio. Todas es media coqueta. Tienen la comida completa. Mientras me bailan los quemando una seta. Hoy nacimos las manetas. Tantas botellas con perlitas quemamos la discoteca. Toppen, la Luisa y mi frenes. Son Vicky, Chendi, igual que la Tenis. Versace, Chivo, Gucci, Noi, Easy, Penny. Pues te la dico, vamos pa' Deni. Luego pa' mi casa. Te doy la champaña mientras que te bañas. Por la mente dañada. Dale, ponte ready. Chapa la maraña. Que estás española dándote caña. Las gatas bailan el arco fabuloso. Ellas han guerrido con los poderosos. Les gusta la movida, los mafiosos. Ellas tienen un riesgo prestigioso. Se van a todos aunque tengan novios. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay un tiempo que no hay verlo. Hay fuma en la lluvia, con mi fuma y todo. Ignórame to' lo que pueda. Quiero venirme a mí. Por eso olvidarte de to' lo que hicimos. Calle de una y en la. Por eso olvidarte de mí. Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Y ahora me to' lo que pueda Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla luna y enana Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Girl, yo acá mañana Te deseo tanto Como sueñan pa' drogar Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Mila, yo te sigo El ponza y nos gritamos bonitos Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Con mamá juega y monza Joriel Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Wey, yo, oh Detrás del grupo Loco, loco de remate Wey, yo, oh Tú me traes loco Wey, yo, oh Loco de remate Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre bebe a calentar Tú eres la dulce fruta que es mi palabra Señora Siempre te quiere probar Piensa que estoy con otra Te paso oliendo el surfuma de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la loca Por los rumores quedó la relación roca Me dijo seré tuyo hasta que el corazón se rompa Te paso oliendo el surfuma de mi ropa Y ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación roca Me dijo seré tuyo hasta que el corazón se rompa Se rompieron las promesas Una vez me fallaron y no me quedé con esa ya Miguel Yo sé que la tengo mal en la cabeza Y si usted cree que uno se lleva todo lo que se atraviesa Segura Heridas de la muerte casi nunca se curan Amigas quieren también y no disimulan Están ansias con gulan Con lo que murmuran Deja mi parte si la cojo por la cintura ¿Dónde estoy? ¿Con quién ando? Si no lo contesto Estré que estoy fallando, follando Mami, ellas se esperan por chat Estoy sonando dinero, su mamá Eh, qué raro que no haya ma'o Pa' la fila que ma'o Pensando en G En toda la posición Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaban que te gusta de mí Que siempre estoy de ficción de verdad Tú tienes claro De todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Que bajas que Roy Cerca te espero, me voy En qué prefieres que te monto en un belly Un Roll Roy Ella tiene los ojos claros Como Carla Monroy Dijo mi número, teléfono Y fue a nadie que le doy Donde quieres que nos veamos En el R2 Nueva York Ya le explicaste de nosotros A tu hermana mayor La May me fue por toda la pundida Y casi se desmayó Señora, la confianza bella que al mes Ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso tú pa' ti Ella viene y va Y yo sigo aquí, la polva Y aquí, por eterno King I. Girl Ponlas a gozar Vamos a demostrar como se hace El mundo está en su viaje Y yo en la disco afincao Y la madre que no diga Que yo aquí le he montao Raca, 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 raca Toma suave. Tíramelo, soy tu sicaria, le pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Me tira besos, como bazooka, tremendo culazo, ay que calor, bajo este suelo y no pido perdón, papi, quítame el short. Tíramelo, soy tu sicaria, le pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy tu sicaria, le pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Ella es una bebé, eh, baby, una bebé leche, se menea como loca, porque yo se la eche, le encanta. Me he hecho mate sin que me aguanta, ella es mi planta. Bebé leche, uh-oh, que la boca se la doy, pero no te peche, no te peche, que tú no sabes quién yo soy, y pide leche, yo lo que soy un papo, y, yo lo que soy un papo, y, baby. Me pido leche y la boca se la doy Pero no me peches, que tú no sabes quién yo soy Y pido leche, yo lo que soy, 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 baby Dejo una nota, me fronteo y el humo le pase de boca a boca Eso que dijo conmigo, no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando las otras zonas pan, 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 pan Y las que todas las zonas pan, 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 pan Me conoce el frang, 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 frang Aquí lo callemos le pan, 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 pan Cuando lo salude Rick family no es Keiko Pienso que en el clase no tenía ni tu seito Hasta los gringos me conocen y dicen hey bro ¿Vas a seguir? Digo sí, es el Keiko Fue el número uno de que ruche hasta la usa Keiko tenemos las piedras en la medusa Mami más G, cuando escucho claro G Recuerdo, paré toda la excusa Empecé picando piedras como pan, pan, pan Mami más G, cuando en la mañana pide pan, pan, pan Como la nieve cuando llueve soy un clac, clac, clac Y si suena a la derecha suena roto, roto, roto Regala Hey, yo ya sé Fiel de la aventura de aquella noche Tú sabes bien Que aunque lo niegues tú me conoces Acerca a mí, acuérdate El hombre que te hizo suspirar Quiso reír Quiso llorar Y te puso a bellaquear Un cuerpo, mi cuerpo, mi sin mal Y te puso a bellaquear Un cuerpo, mi cuerpo, mi sin mal Y mi cuerpo, mi corpo, miata Y nos detalles Ah, Unpect de la ciudad Ah, Unpect de la ciudad Yo que lo voy a trair Peppa es el señor Y mi cuerpo, mi cuerpo Sigo, mi cuerpo, yo Y mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo La chisi, la chisi, la chisi, la chisi. Eh, eh, el que habla a mi mujer, le gusta fumar y beber. Tengo un role pa' prender. Cuéntame cuatro, bebé, que te lo voy a metir. Yo bebo co-deína, mi puta fina. Y después pa' como la felina. No te lo maten en el show, no te lo meten en la playa. Como Rafa de la Maya. Yo no me... La culeo, el embalador. La culeo, un taladrador. Le meto el dedo, dice por favor. La caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. Si no son mayores de edad, te pa' tu casa. A ver, poco yo. Si se tiene tu amiga, no hay problema. Tiene juego. Y ayer completa los 18, tiene premio. Toma huevo, ey. La meto, la tuerzo y la saco. Así queo, como un colegao. Corono mi huevo y me macho. Ay, man, hoy toco locao. Ay, jaleo. Quiere bombeo. En qué holandía es coreo. Se caldo y se dice traqueo. En par de años, eres menor. Ya te veo, ya te veo. Escritarte en baño. Amadeo, que te veo. Que oqueo. Se te fue de nuevo. Este tema es el rey del perreo. Tranquilo, fachada. Lo veo no te sale. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatán. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Ya tú me conoces, llegó tú de mente. Vamos a jugar de una forma diferente. Ponte tú de espalda y la mano para el frente. Deja lo que entre. Pal, 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 pal. Pa' la chanca era, era, pa' la chanca era, era. Pa' la chanca era, era, pa' la chanca era, era. Pa' la chanca era, era, pa' la chanca era. La elfa ensombrando. Las uñas verdes como mis hijos. Millones que me cambian la teto. Esta noche no estamos puros bolos. Arriba está jodando vueltas la jifreta. La jifreta. A la o' mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arriba está jodando vueltas la jifreta. La muna tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arriba está jodando vueltas la jifreta. Cada día es solo una. Porque no hacemos una, pues no como es una. Cogeja en ese culo, amor, pa' quítame la embuna. Es que yo como toto, por eso es calmo y no hay una. Baby, la lluvia ya tenemos buscando. Con las mismas intenciones. Pa' que estemos a ir, la que me escucha y ella tendrá sus razones. Pero la que chicha siempre trae los condones. Arriba está bueno en el ámbito, siento. Esa teta es un monumento. Esa es un perreo a los A.N.U.G.L. Disagüe. Chau, Ale y Randy. Michael y Manuel. Le voy a presentar a un amigo. El negrito bien polo y le gusta el revolú. Se pasa brincando de party en party. A ganas de sus casas, si no viene Chocopop. Tantime la pirra. Y la tujo no toco. A ganas de sus casas. Porque el negro y los hox se llama Chocop. Esto se ponida como brilla Chocopop. Chocas, chocale el popop. Vos polos de loco, loco. Esto se ponida como brilla Chocopop. Chocas, chocale el popop. Vos polos de Chocopop. Chocopop. ¡Gracias!